Hola chicos de YouTube, yo soy Zared, bueno este es un nuevo video, pues ya se no había subido video ni nada por el estilo, pero eran por cosas personales, pero ya he vuelto con algunos suscriptores que están en el TC3. Bueno, un saludo para todos y saluden chicos, saluden. Bueno, muchas gracias por estar aquí y bueno, al retiro nos vemos, bye. Bueno chicos, estamos viendo aquí cuando reaccionan a que lo matan. Están viendo a Potato versión 2. Bueno chicos, estamos viendo como también insultan a una persona que no les ha hecho nada. Aquí, esto es Michael. Estoy grabando. O sea, ya todo lo que digan ya se va a subir. Sí, correcto. Y acá, aquí, dame tu clic. En mi canal también, así que esto. No, 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 no. No, 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 no. Yo también estoy grabando, voy a subir algo, no sé lo que sea. A ver chicos. ¿Con qué te matan los broli? Con fulairos. ¿Quieren que... a ver quién tiene la fuerza o no? Craft, ¿tienes...? ¿Quieres resto? Un manco. Pues la abuela me pone pinche rebelde, vamos a partizar a ver si es un pro. Ah, este man. Pero tengo un patato, siempre, bueno. Chicos, hacemos focus con fuerza 1 o fuerza 2. Fuerza 1. Bueno, por mientras de que estén los potis, cuiden tantito el nexo para que no vayan a hacer que nos piquen. No, yo ya sé que ahorita como quince imis abajo, ya, ahorita ya. Hagan base, hagan base. A ver, mira, yo no siento... Mira, dale, yo no siento clavo. Portato, va, portato, campea. Bien pedo, me voy nomás porque me dijiste. A ver, chicos, escriban saludos porque ya, es lo que voy a hacer. Los voy a mandar a... Hola. Hola, mamá. Este es boba. Vale, vale. Vale, vale, saludos, saludos, saludos. Saludos a todos los que restan en TC3. No, huevo. Yo voy a grabarlo en TC3 también para... Para subirlo. Para el paleta. A ver, chicos. Huevo, creo que le bajaron a veces, eh. Punto por mi culpa. Correcto, lo has dicho, mi amor, se me has robado las palabras, chabón. No, pues sale, no, pues sale, no tengo que ir yendo. No, oye, yo estoy moviéndome. ¿Qué rayos? Yo estoy haciendo con... A ver, chicos, en fase 3 vamos al meet. Oye, tenemos que esperar 8 minutos. ¿Cómo está? ¿8 minutos? Sí. ¿Tenemos que esperar 8 minutos como pelotón? Ah, bueno, no, mejor no, no, no. Bueno, mejor todos a sandías. Vamos a sandías. Todos a sandías, todos a sandías. Ay, no, mejor acá, 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 acá. Porque luego van a hacer bug y luego se van a hacer con más bot y todo eso. Hagamos bug, los que quieran. No, chicos, no, chicos, si no, no voy a tirar, en serio. Buguenla, por favor. Ay, estos wow, mans. Bueno, chicos, yo no voy a tirar hasta fase 3. Al otro lado, al otro lado, ya, rápido, rápido. ¿Qué pasa? Vale, 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 a ver, foto, foto. El otro lado, a ver, dale, ya, muy bien, la voy a subir. Vale, 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 a ver, ya, todos ahí a sandías. Sandías, poti. Rápido, chicos. Los sandías que son gays, ¿a qué? Ah, andale, Dash, te habla. No, pues tú primero, andale, Dash. Dame, graf. El que vengan, acepto, baja. Date, kilka, graf. Vale, vale. Somos como 50 menos en 3, y tú solo 10 tenemos... ...por 10. Ya están todos para tirar. Dale, dale, potea, potea, potea. Ey, mejeto, bájate, con puta. Dale, 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 dale. A ver, bueno, 3. Tres. Tira a la manca. Dos. Y mira, los chicos de perra se están haciendo para arriba. Tira. Vamos para arriba, eso. Vamos a los rojos, vamos a los rojos, rápido. Rojo. Que no quiero. No, a mí no me matan ni, ni verga. Baja la mierda de floresta, volando, wey. A la mierda. No se van a meter a Nexo, no se metan a Nexo, no se metan a Nexo. Miren, 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 miren. Rápido, rápido, rápido. Mátenlo, mátelo, 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 mátelo. Rápiña, rápiña. Adentro de esto. Mira, en hierro no hay mucho. En hierro hay mucho, en hierro hay mucho. Vamos a hierro, vamos a hierro. Rápido, hay hierro, río. Hostia. ¿Dónde tira el reje? ¿Dónde tira el reje? Graf. Ay, no, yo ya no llegué. Ya no llegué, chicos. Tiren carbón, tienen carbón. Tiro, tiro, tiro. No. Ya tiraste. Creo que ya tiro. ¿Dónde, dónde? Ah, mira, mira. Ya, mira aquí, aquí, aquí. Ahí vienen, ahí vienen. Por hierro, por hierro. Tengo dos coras, tengo dos coras, tengo dos coras. Vengan, vengan aquí. Por oro, por oro, por oro. Graf, Graf. Ahí, ahí, Graf. Ven, ven, ven. Rápido, rápido. Graf. Oye, mierda. ¿Por qué ya es imbécil? Qué estúpido. Tira, tira, tira. Dale, llegue, ya está. Ya, la verga, ya. Hostia, metemos, metemos. No, no, no se metan, no se metan, porque luego los van a matar. No, 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 no. Qué bullying. Sí, métanse en el toque. ¡Vemos de matar! Un Spanky, no, un Spanky. La madre, no muere con qué, se le hizo de espadar. ¡Estaremos rey, se lo metemos! ¡Froni, hazte el strike y sube! Métanse y sárganse. ¡Froni, se hacen volar! ¡Ay, me hicieron volar! ¡No manches! Es que es por dos. Ahí está, se viene con la... ¡Chicos! ¡Froni, está poderoso! ¡Este está todo chiqueado! ¡Pero, no sé qué verga! ¡Perro ese! Ese tenía pulsa. ¡No, ese tenía fly! ¡No sé qué verga más! Quédense por carbón y todo eso, para que no nos vayan a matar. Aquí hacemos rocos nomás. ¡Por carbón, por carbón! ¡Froni, el perro ese está todo chiqueado! Vale, 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 cuando se acabe. Bueno, chicos, todos regresen. Regresen a la base para tirar por al medio y algo así. Bueno, ¿nos esperamos? Bueno, vale, vale, vale. Bueno, vamos a carbón, vamos a carbón. ¡Corre, corre, corre! Bueno, bueno, bueno. ¡Gracias! ¡Fue un diamante! ¡Fue un hierro, el campo! ¡Gracias! ¡Diamante! ¡Buen! Oye, qué proteis y bonita. ¡Pero es mío, hermano! ¡Oye, las bombas! ¡No, no, 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 no! ¡Oye, mira! ¡Se tiraron fuerza, salve! ¡Corre, corren, corren, corre, corre! ¡Los, estamos como 60, no jodas! ¡A la puta, Rosel! ¡Paráboles! 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 ¡Rum, run, run, run! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Todos contra ellos! ¡Todos contra ellos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Me matan, huevos! ¡Ay, no! ¡Me van a matar! ¡No! ¡Me van a matar! ¡Qué asco, chicos! ¡No, no, no! ¡Ábranme, ábranme! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Ya, vente, vente, vente! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Dale, vente! ¡Es el amo como que no sabe que es un buque! Bueno, chicos, ya regresense, regresense. Ya queda un minuto. Regresen, chicos, regresen, regresen. Regresen, chicos, regresen, regresen. ¡No! ¡No! ¡Dale, venga, venga! ¡Van a repotear! ¡Van a repotear! ¡Sí, a repotear! ¡Para ir a mí! ¡Vayan a... a Esme! ¡Vayan a Esme! ¡Vayan a Esme! ¡Vayan a Esme! ¡Todos a Esme! ¡Hagan una base! ¡Hagan una base en Esme! ¡Hagan una base en Esme! ¡Ahí voy! ¡Eh, fíjate! ¡Hagan una base, fíjate! ¡Sí, a la base! ¡Sí! ¡Y ella quiere que le hagan todo! ¡Yo la hice! ¡Aaaah! ¡Estos woman. ¡Bueno! ¡La hizo el dragoncito! ¡Bueno! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Para tirar! ¡¿Qué mal?! ¡¿Qué mal?! ¡¿Qué mal?! ¡¿Qué mal?! ¡A ver, ya llegó! ¡Tiro y llegó! ¡Tiro y llegó! ¡Tiro y llegó! Enesme 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 Porque luego nos van a llegar 3, 2, 1 3, 2 ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? No, se me buggeó Ah, ya la tiraron Vámonos No, nos van a petar A ver, me doy kill Bueno, vale, vale Ah, es todo jugó mal Ah, vale, vale Gracias, gracias No, andate a la mierda, chabón ¡Tamadre! ¡Nadie va! ¡En serio! Güey, no hay nada Ah, ya, vale, vale ¡Tamadre! Buena Gracias, dragón ¡Tamadre! Chicos, alto focus ¡Alto pico tengo! ¡De madera! ¡Qué asco! Dios Bueno, voy a defenderlos Vamos a hacer pocos al verde Lo voy a defender Lo voy a defender La menos sindicada Para defenderla A defender aquí Si no viene nadie Ya sé Vamos al rojo Vamos al... ¿A dónde vamos? Al rojo, al rojo, al rojo Vamos, vamos, vamos Vamos al R ¿A dónde vas, cosita? Raya Todos al voz, al voz, al voz, al voz ¿Qué, Albertano? ¿Te gustó? ¿Cómo trabajas? ¿Vemexo no a checar? Pobrecito, tres negros picados Paso casa Me gustó como picantes con búsqueda Gracias, gracias Vamos, vamos, vamos Bye En el oro, en el oro, en el oro En el oro Uy, lo maté, lo maté 15 full Ayúdame Diego, 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 Diego Atrás, atrás, atrás En el oro rojo Oro rojo, oro rojo Sí, sí ¿Quién es mí? ¿Puedes matarlo? Algo de miedo Antes de yo que algo ha sido Dos toques, ¿quiere fuerza a dos? Quiere fuerza a ese güey Gracias, Krav Ah, mira el que sumió En super, no sé qué ver Ah, este me... Lo siento, pero te voy a matar A ver, vamos por carbón Por carbón Y luego ya nos regresamos Ya cuando quede un minuto Lo maté Repetemos al rojo, güey Repetemos al rojo Te doy una... Sí, hay que petarlo No, no Mira como nos pican, güey Vamos a petarlo ¿Sabes? Sí, sí, vamos, vamos Si tienes fuerza a dos, ¿sabes? No, no, lo vas a atropear Bueno, 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 bueno A ver, vayan a base La hago fuerza a dos Y atacamos a los rojos No, con fuerza a uno Ah, bueno Con fuerza a dos Somos como 38 en el canal No jodan, como que fuerza a dos Como 38 Como 38 A ver cuántos somos, tío Oye, qué mentiroso Oye, qué mentiroso A la venja se mató Alto perro, espérame Te pillé, conche de tu vida Venga, vengan a mí Y me van a matar Ni el pedo Yo corro Vámonos Vámonos, güey Tíralo, acodi Hasta el día Se vayan a bailar Déjense A ver, ya estoy haciendo la fuerza a dos ¿Alguien tiene reje de casualidad? Creo que Kraft Vale, Kraft Te voy a dar la poti Y tú tiras No, no, no Tires Que te la de a ti Sabes porque Ese güey no tiene el micro No, pero que la tiré A este mes Porque tú no la pones A ver Con cipollas Con cipollas A ver ¿No? ¿Ya la pones? ¿Bala? ¿O soy yo? ¿Qué? ¡Madre! ¿Qué fóngus? ¡Eso imbécil! ¡Uta madre! ¡Supro piste, mierda! Volvié, entre pa' ¿Cómo nos han hecho? Tremendo que eso No, no, potis, no, potis No, ese no, ese no ¿Vos a dejar en el canal el discípulo de no sé qué mierda? Ay, ni el pedo Defiendo Ya, potis Forza 2 Forza 1, creo No, que asco Me robó la potis Vegetto, la tienes la potis Pero no, no, no Tú tienes la reje y la fuerza A ver, démela, démela Son unas vergas Hasta tu hijo de madre nos está picando A ver, chicos, vayan a A todos a Esme Esme, vamos a atacar A atacar Espérate que le pongo fuego a mi espada Con un yunque No, no, no Vamos a Esme Vamos a atacar A ver, todos Esme Ya están en Esme Para irnos a los rojos Vamos Vamos, vamos Vamos, chicos, vamos Ya estamos en el boss Vente al boss Ven, ven, ven Ya están todos Putato Bueno, ya, ni pedo Vamos, vamos Recuerden que aquí hay un karma siempre A ver, chicos Llego y tiro, llego y tiro Ah, tiene el boss Espérate, huevón Hay mucha gente atrás ¿Dónde? Ahí, ahí Como 15 atrás Y sin existir Rápido, rápido Puedo ya No están de notas En el suelo Acúrense Cústate a favor El flash Tira ¡Vamos! ¡Vemonos! Niños, tiramos primero No, no Abajo, abajo Abajen todos Abajen todos Abajen todos Ya está Voy a hacer el boss Los asistentes Nightfall También Matar por la espada No, no No, no No, no No, no No, no 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 Combine, 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 rock the bass, yes we are the best. EZingays Prestiglas No hay POTY, déjenme Hacer Fuerza 2 Hago fuerza 2 o fuerza 1 Fuerza 1 Bueno, todos regresen Todos regresen a la base Para que no los maten Buena craft Bueno, aquí vemos a la Vale Y a la Constanza que está... ¡Se campeó! ¡Se campeó! Este Javier7420 su cuenta Por si están interesados ¡No! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! Tengo 3 coras, ¿saben? Un saludo a Flay, Fireboy Un saludo a Slender Y a Biggiebox A Jorjito también un saludo Y a mi mamá también que me está escuchando ¡Hola, Jorjito! Desde la cocina te está escuchando ¡Sale, Jorjito! ¡Sale, yo no puedo, Jorjito! Sí, pero... Le vamos a prestar la cuenta... Sí, sí, sí ¡Jorjito, ven! Estoy grabando para que saludes A ver, ven y di saludos Están escuchando muchas personas A ver, ven Di algo ¡Hola! No te estoy escuchando nadie O sea, di algo, lo que sea Porque va a salir el video ¡Hola! Bueno, ya... Ya, ya... Bueno, ya hice las cuatis Ya hice las cuatis Tira, mejita Vamos a ver, vamos a tratar de apretar ¿Quién va a tirar? ¿Quién va a tirar? ¿Quién va a tirar? No, espérense, espérense ¡Di puta idea, me di igual! ¡Potea ya! Ya, ya, dale ¡Potea, Nero, potea! ¡Potea, Nero, potea! ¡La madre! ¡Nada, mi hija a la pared, potea! ¡A las putis! ¿Cómo se dirá? ¡Potea, Nero! ¡Potea, potea! ¡Puto, se me decía que le iba a quedar palo! ¡Oh Dios! ¡Vamos a la derecha! ¡A la abuela! ¡Vamos a los verdes! ¡Sí, vamos al verde! ¡Vamos a los verdes, a los verdes, a los verdes, verdes, verdes! Ellos también nos cagaron un poco, huevón el discípulo de mierda ese Pero suele ser los que he sentido mal ¡Mira al imbécil! Traigo fuerza 2 por si quieren que tire ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Aprendan a hacerle Spunky! ¿Cómo que has hecho, loco? ¡Ohhh! ¿Qué dijo? ¿Le entendí, huevón? ¿Dijo algo de mí? Sí ¿Qué dijo que dijo? Que tú nunca has hecho A ver, la Valen me está hablando, no sé para qué ¿Dónde está la Valen? ¡Te jugaron, huevón! ¡Si, huevón! ¡Corre y corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dense la vuelta! ¡3, 2, 1! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Regresese! ¡Regresese! ¡Son demasiados! ¡Son demasiados! ¡Tengo la fuerza 2! ¡Tengo fuerza 2! ¡Suscríbete a un peace faudra funky dios! ¡No! 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 ¡Hey...y papas! ¡Ya! ¡Júntate! ¡Júntese! ¡Júntese! ¡T셔, mira! ¡Punty! ¡ixo! ¡Pedense! ¡Me estoy guardando! ¡Tres! ¡2, 1 en el lugar! ahí va tu culmes brico vamo 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 vamos a ambos vamos a ambos no el pase que es m el pase que es m no 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 el pase que es m jajaja este ven jajaja jajaja no mami me trafio junza no otra otra eh otra otra no terrible queso a ver vamos a uno ay me di kill en vez de darle lobby a la sala vale un saludo a la mamá de jesús que no le dio de comer hoy vamos a lo a! a2r jajaja jajaja oj! jajaja 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.